vamos a iniciar la charla de los formularios de google pero primero vamos a entrar a nuestro correo bueno vamos a ir a servicios en línea servicios para unic indianos vamos a ir a la opción menú correo institucional ya estamos acá en nuestro correo inicialmente vamos a buscar nuestras aplicaciones recuerden que por acá encontramos las aplicaciones en los formularios todos nosotros tenemos cuenta institucional por tanto cuenta con toda la suite de google si no le aparecen a esta primera parte se pueden desplazar con esta barrita hacia abajo y acá encuentran otras aplicaciones y seguramente va a estar acá si no está en la parte superior lo primero es buscar la aplicación y ingresar a los formularios acá que abrimos la aplicación formularios vamos a visualizar la galería de plantillas allí podemos encontrar los formularios que hemos hecho o los formularios que nos han compartido o las plantillas predeterminadas por google él ya trae algunas plantillas nos sugiere algunas y por acá por esta parte podemos filtrar la búsqueda de las plantillas solo tiene tres opciones es muy sencillo acá pueden ver cualquiera es el propietario o sea como todas nuestras plantillas mis plantillas acá en yo soy el propietario si de pronto hemos hecho ya formularios y ya hemos creado estos son todos los que en este caso he creado por ejemplo o no soy el propietario acá están también si de pronto estas son las de google ya vienen unas predeterminadas también pueden cambiar la vista por este ladito si no quieren verla así entonces la buscan acá les aparece solamente los nombres de cada formulario recuerden también que tienen en su correo varias cuentas de correo electrónico registradas ustedes pueden cambiar de usuario sin necesidad de abrir el correo nuevamente para entrar con otra cuenta a los formularios lo pueden hacer por acá por acá están nuestras cuentas de la unidad virtualización otras cuentas que yo tengo ahí registradas entonces solamente tendría que volver a ingresar entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es crear un formulario acá en la opción más lo primero es poner el nombre acá hay dos opciones para poner el nombre por esta parte o por la parte de arriba si lo ponemos en la parte de arriba automáticamente se nos va a cambiar acá entonces vamos a hacer el ejemplo vamos a ponerle nombre el formulario y él me va a guardar todo lo que yo agregue o retire él me guarda los cambios todo me lo guarda automáticamente acá en esta parte es para una descripción no es obligatoria pero pues nos puede servir para dar indicaciones a las personas que están realizando la encuesta para para informarle sobre qué trata o para explicarle para darle algunas instrucciones por acá por descripción de formulario lo podemos hacer ya tengo una descripción organizadita entonces la vamos a pegar ahí acá él ya me abre una opción de pregunta vamos a empezar a crear la primera pregunta lo primero es el nombre vamos a hacer un formulario básico sencillito yo ya ahorita les voy a mostrar otros ejemplos entonces vamos a poner acá nombre completo y ustedes pueden darse cuenta que según lo que yo ponga acá él me sugiere un tipo de respuesta si yo pusiera acá teléfono él me va a poner otras opciones acá que me sugiere qué tipo de respuesta entonces vamos a dejar nombre completo y él ya me acá me está mostrando en esta parte si yo la deseo poner obligatoria lo puedes activar lo puedo activar o las pongo obligatorias en esta parte le ponemos como obligatoria si la persona no llena esta esta casilla esta pregunta entonces no le va a dejar enviar el formulario en estos tres punticos de esa pregunta agregar una descripción si lo deseamos si es otro tipo de pregunta o si es algo más largo y si requiere alguna explicación o alguna instrucción es opcional tenemos una opción que es validación de respuestas esta opción es como para algo un poquito más más estricto como que si no respondan y verificar que si sea la información ahorita yo les voy a mostrar en esta opción de validación de respuestas como la podemos utilizar en este caso pues no no la voy a utilizar la voy a dejar así nombre completo respuesta corta acá están los tipos de formas de la respuesta párrafo varias opciones casillas desplegables y son varias opciones que yo tengo para dar si para la persona tiene varias opciones para escoger se puede hacer acá en todas estas son los tipos de respuesta y para crear otra pregunta vamos a seleccionar acá este más acá siempre vamos a crear las preguntas vamos a crear una pregunta que son los apellidos también él me lo organizó respuesta corta acá ya me lo puso como obligatorio vamos a crear otra vamos a poner correo institucional correo electrónico vamos a poner acá él me mostró solito sin yo hacerle nada me sugiere que tengo dos opciones para esta pregunta en la primera es dejarla pues así solita puedo habilitar la configuración de recopilación de correos electrónicos es decir en las personas van a tener que iniciar sesiones sus correos para poder llenar el formulario y no tienen que llenar esta opción hacer seguimiento desde que correo lo enviaron la persona ya no tiene que poner correo electrónico sin embargo a mí me va a salir esa información la otra opción es cuando nos queremos asegurar que la persona ponga en la respuesta un correo válido y digamos no cualquier letra para pasar el filtro de obligatorio entonces vamos a usar la opción que les mostré ahorita validación de respuestas y vamos a decir que necesitamos que verifique que sea texto y que contenga dirección de correo electrónico como sé yo que esto sí funciona en este ojito puedo ver cómo está quedando mi formulario vamos a abrirlo vamos a hacer un ejemplo acá y acá vamos a darle no sé cualquier cosa cuando yo voy a enviar él no me deja enviar porque él me dice que debe ser una dirección de correo válida esto no es una dirección de correo y si yo no la pongo él no me lo deja enviar entonces eso es digamos algo que queremos que nos asegura que si nos van a poner el correo electrónico para nosotros enviar la información que necesitamos listo seguimos acá entonces dando nuestro formulario vamos a poner acá otra pregunta dependencia y respuesta corta aunque estas preguntas son sencillas casi todas son respuesta corta porque la persona es la que tiene que escribir su información si yo fuera la que suministrar la información entonces seguramente él me me sugeriría que pusiera casillas o una lista desplegable acá en los formularios nosotros podemos dividir nuestro cuestionario por secciones o títulos según la información que tengamos en nuestro cuestionario me voy a parar acá voy a añadir una sección esta es la opción de secciones y esta es la opción de título entonces las secciones es se usa para marcar entonces si si yo doy una sección entonces la persona va a visualizar hasta cierto punto y cuando inicie la otra sección va a tener que darle siguiente va la va como poner como si fuera como por hojas entonces primero una cosa después la otra información y así para eso es esta sección entonces les voy a mostrar acá las secciones vamos a añadirla entonces el nombre me quedó por allá arriba cierto entonces no no hay ningún problema esto me queda por fuera de la sección yo simplemente la bajo y la pongo ahí entonces ahí ya me quedó el nombre la sección vamos a ponerle en dos personales podemos poner una descripción o simplemente podemos no poner nada vamos a visualizar qué pasa con esta sección entonces vamos a ver acá entonces como la sección está de primera yo no puedo ver la información o yo no puedo llenar el formulario antes sin antes darle siguiente tengo que leer esto darle siguiente y ya puedo pasar a la a los datos personales acá está lo que yo nombre ahorita queda acá esta es mi sección suponiendo que no no quiero usar una sección si no quiero usar simplemente un título entonces usamos estos tres punticos y acá hay varias opciones está duplicar sección si yo no quiero volver a crear otra y ponerle nombre si hay algo que se llama igual moverla eliminarla pero en esta opción de eliminar si yo elimino esta sección se va a eliminar todo lo que contenga esa sección entonces se va a eliminar nombre completo apellidos correo y dependencia entonces yo no quiero eliminar todo eso se me pierde el trabajo entonces simplemente voy a combinar con la anterior y listo se me desaparece la sección pero me quedan mis preguntas entonces voy a agregar un título más bien me paro acá me paro acá agrego título entonces también me quedo arriba el nombre lo puedo mover así simplemente lo arrastro y vamos a poner datos personales es como si queremos dividir la información entonces vamos a ver cómo quedó acá quedó el formulario y quedó mi título acá nadie puede llenar nada pero quedó el título que yo quise poner acá y acá están los datos personales listo vamos a retirar este título y vamos a organizar nuestro formulario con plantillas institucionales lo ideal es que si en nuestras dependencias vamos a realizar cualquier tipo de encuesta o formulario este se vea institucional lo primero es buscar este iconito que es como una paletica como con lo que mezclan las pinturas entonces en esta paletica vamos a ir a la parte de encabezada y vamos a elegir una imagen vamos a seleccionar subir examinar y vamos a cargar nuestra encabezada aquí ya me sale yo lo puedo mover reducir ampliar y listo entonces cuando cargamos nuestro encabezado la aplicación detecta los colores de la imagen yo no moví nada ustedes vieron que yo no agregue ningún color y él sugiere tanto colores de tema como colores de fondo todo esto lo podemos nosotros editar podemos mirar como se ve cada uno si no nos gusta el color del tema que nos sugiere podemos cambiarlo y entonces el color de fondo él también me sugiere estos lo vamos a dejar todo blanquito y en esta parte él cuenta con con cuatro tipos de fuentes la que es un poco más legible es esta básicos la vamos a dejar ahí ahí ya quedó configurado nuestra plantilla y al finalizar de nuestro formulario vamos a agregar la otra pieza institucional y podemos poner algún comentario o mensaje corto entonces vamos a irnos acá en la parte de abajo nos paramos en esta última pregunta le damos añadir imagen examinar y acá ya nos cargó la otra imagen vamos a ponerle un comentario sencillo un comentario amable vamos a poner acá gracias por participar este sería como mi formulario quiero que hagamos un ejercicio de pronto un poquito más práctico quienes quieran que yo les envíe las plantillas institucionales entonces pueden completar el formulario entonces yo les voy a enviar el enlace ya les voy a mostrar y quienes deseen que yo les envíe estas plantillas pues me pueden completar el formulario entonces para compartir el formulario lo podemos hacer de dos formas la primera es directamente a los correos de los participantes o la segunda compartir el enlace entonces vamos a buscar el botón enviar por este botoncito acá arriba encontramos la primera opción que les mencioné anteriormente que es enviar por el correo electrónico acá está como la imagencita de correo y acá nos sale a quien voy a enviar me lo voy a enviar a mi y se lo voy a enviar a Sonia acá me muestran una opción que es incluir el formulario en el correo electrónico o simplemente que la persona lo lo abra desde desde google formularios hacer el ejercicio no lo voy a incluir dentro del correo electrónico simplemente lo voy a enviar acá acá hay para poner algún mensaje si queremos personalizarlo o si la persona ya sabe simplemente lo vamos a enviar y vamos a revisar en el correo como nos aparece entonces acá yo ya me había enviado un ejemplo con la opción que me apareciera dentro de mi correo entonces así aparece parece algo más sencillo o aparece así esta opción entonces dice que te he invitado para que rellenes un formulario vamos a darle rellenar formulario y acá yo ya lo voy a poder ver acá está listo entonces esas son las dos opciones ya ustedes escogen la que le parezca mejor yo ya les voy a ya les voy a enviar el enlace les quería primero mostrar por dónde lo podemos enviar si esa es una opción ya vamos a hacer el ejercicio de enviarles el enlace para que llenemos el formulario la otra opción vamos a volver a enviar y vamos a buscar este icono clic acá este icono siempre va a estar relacionado con el enlace eso siempre siempre que veamos este icono vamos a asociar que tiene que ver con enlazar entonces acá hay otra opción dice recopilar automáticamente la dirección de correo electrónico de Universidad del Quindío o no entonces no pues yo voy a dejar que la persona cada persona entonces lo llene y podemos acortar la url para que no sea tan larga y la vamos a compartir yo les voy a compartir esta url ya se las voy a enviar al chat listo entonces mientras todos van a ir llenando aprovechando que lo van a llenar entonces vamos a conocer la parte de respuestas que están acá en esta parte entonces acá en esta parte él nos va a mostrar ahorita lo vamos a ver y nos va a ir mostrando cuántas personas han contestado el formulario tenemos tres formas de ver las respuestas necesito que de pronto alguien vaya llenando el formulario por favor para que aparezcan acá porque por eso no me aparece nada listo ya llenó la ingeniera llenó ahí entonces acá está acaba apareciendo miren ustedes pueden ver y acá están las formas de ver las respuestas está resumen que podemos ver todas las respuestas de los participantes según por pregunta entonces por nombre por apellido está también pregunta entonces por pregunta acá él nos da una opción como para filtrar la respuesta según la pregunta yo sé que es un enredito pero entonces acá dice vamos a filtrar lo que respondieron según lo que yo les pregunté entonces yo les pregunté el correo electrónico acá podemos ver si alguna de estas personas ya después lo vamos a ver en otro ejemplo contestará dos veces acá me salen dos respuestas sí entonces vemos acá un primer correo y vamos a darle acá una respuesta dice que fue la respuesta número 18 y si le damos clic vemos que William González Alabria respondió entonces vemos quién es esa persona de ese correo esa es otra forma por pregunta o individual que por acá podemos ir pasando cada uno entonces aquí aquí van a ver cómo cambia cada nombre cada persona entonces ahí está los tipos de respuesta cómo la queremos ver cómo queremos ver esas respuestas y también eh ustedes pueden generar un documento en Excel con las respuestas del formulario por acá por este signito verde este Excel va a estar enlazado con Drive todo va a quedar automáticamente guardado entonces vamos a crear una hoja de cálculo vamos a ver todas las personas que respondieron acá está y si alguien mire acá acabamos de ver otra persona que acabo de responder y de llenar acá ustedes pueden ver los que están contestando este archivo también lo pueden descargar como un documento en Excel si entonces eh esto tiene muchas opciones eh de Excel ustedes las pueden explorar son sencillas y pues les pueden servir mucho acá está archivo descargar y acá está como documento en Excel acá están los otros formatos como lo pueden descargar en PDF ¿sí? ¿sí? y así como en Drive podemos ver el historial de versiones en este documento también ¿sí? acá también podemos ver quién realizó los cambios en el documento en caso de que sea compartido si yo compartí ese documento para que alguien me ayudara a revisar entonces si alguien hizo un cambio aquí también lo podemos ver y podemos ver las las personas que se han escrito las últimas inscritas entonces para ver esos cambios ese historial de versiones vamos a ir a archivo enviar por ver historial de versiones acá está ver historial de versiones y acá está está esta versión o está esta versión en la que yo estuve organizando algunas cosas y revisando acá dice Juliana y acá están las respuestas del formulario entonces acá puedo hacer una copia o puedo ponerle nombre a esta versión es para revisar entonces acá me muestra que todas estas personas y que todo esto se modificó el primero de junio a las 2 y 37 vamos a volver acá en la parte de acá atrás vamos a añadir colaboradores entonces para añadir colaboradores vamos a buscar el botón botón nuevamente enviar en la parte de abajo vamos a añadir colaboradores acá buscamos el nombre de la persona Sonia acá solo me sale una opción que es como editor me dice Victoria Eugenia dice que no no puede ingresar no puede ingresar porque lo estás haciendo con un correo que no es de la universidad ahí lo puedes intentar nuevamente nuevamente para los colaboradores vamos a ir a a enviar añadir colaboradores vamos a buscar a Sonia y acá está la opción editor entonces es la única opción que me sale pero en esta tuerquita yo puedo organizar esa opción de editor entonces acá puedo decir que los editores pueden cambiar permisos y compartir entonces yo voy a decir que no cierto entonces solo lo puede como leer en este caso solo lo puede leer vamos a dejarlo así ella ya está ahí como editora y vamos a darle enviar entonces ella puede el permiso que yo le di es para ver y eliminar acá apareció mira una persona añadida y ella lo que puede hacer es ver y eliminar respuestas pero no puede modificar ninguna configuración ese fue el permiso que yo le di también por acá en esta parte donde dice obtener enlace entonces acá dice restringido solo las personas de la unidad de la universidad o solo las personas con las que yo comparta pueden abrir ese formulario lo ideal es que estos formularios no queden abiertos acá en esta flechita vamos a decir que solo las personas de la universidad lo pueden abrir si lo pueden revisar entonces yo ya puedo copiar el enlace y si se los comparto a las personas que no que están intentando abrir el formulario por un correo que nos da la universidad no lo van a poder hacer listo entonces acá está la otra opción que cualquier persona puede abrir el enlace listo acá encontramos otras configuraciones entonces entonces él me vuelve y me él dice que si quiero que si quiere que recopile las direcciones de correo electrónico él me la recopila sin tener que pedirlas y este acuse de recibido de respuestas es que le informe al participante cuáles fueron sus respuestas si la persona lo solicita si la persona no lo solicita no pero entonces esto no no lo vamos a poner acá también están por eso no podía Victoria ahorita realizar el formulario porque estaba restringido solo para los usuarios de la Universidad del Quindío y acá dice limitar a una respuesta entonces si ustedes en estos momentos los que ya lo realizaron quieren volver a entrar a realizar el formulario no lo pueden volver a hacer si quieren pueden intentarlo yo lo restringí a una respuesta y lo que les voy a decir es que ya lo llenaron y que ya fue contestado que ya no se puede volver a contestar Juli hay dos preguntas dice que si puede repetir los permisos para que otra persona vea las respuestas esa opción está por acá por configuración entonces configuración y acá está en la opción de recopilar direcciones de correo electrónico lo que él me está diciendo ahí es que él me va a guardar todas las direcciones que las personas con las que las personas llenaron el formulario y acá me dice acuse recibo de respuestas o sea que los encuestados reciben una copia de sus respuestas si uno así lo desea generalmente uno llena el formulario y pues ya pero esta opción también es posible está la opción que si el encuestado lo solicita o siempre entonces ya acá depende pues como de de lo que nosotros queramos ponerle bueno dice ya tengo un formulario pero necesito vincular una pregunta en función de una respuesta así ah si eso eso ya ahorita lo lo vamos a ver ya les voy a mostrar otros ejemplos yo quiero mostrarles acá son como todas las opciones y ya ahorita les voy a mostrar otros formularios que yo he hecho que han estado un poquito más largos y que tienen más tipos de respuestas en configuraciones vamos a como por último vamos a terminar de ver las configuraciones acá dice que los encuestados pueden editar y después enviar y pueden ver gráficos de resumen y respuestas de texto yo generalmente no lo pongo acá también está mostrar barra de progreso orden de preguntas aleatorio acá está entonces orden de preguntas aleatorio no porque yo las ordené de cierta manera para que las personas la contesten entonces no quiero que sean aleatorias si y acá en esta opción este formulario se puede convertir en un cuestionario cierto si necesitan como que les califique les haga una evaluación automática por acá lo pueden hacer ustedes pueden como de pronto indagar un poquito más en esto esto es una de las opciones yo voy a mostrarle otras cosas pero por acá lo pueden hacer si entonces vamos a desactivar esta opción vamos a guardar vamos a buscar los otros formularios que les quiero mostrar bueno ángela me hace una pregunta bueno ángela en este caso habría que revisar las opciones porque yo siempre lo uso para formulario pero habría que mirar acá en cuestionarios qué opción este a él no creo que no sé si es con tiempo la verdad creería que que no habría que explorar un poquito más esas opciones pero entonces en este momento vamos a explicarles solo general solo lo de formularios era como para que conozcan otra de las opciones que tiene que tiene google formularios entonces vamos a buscar aquí uno de los formularios que les quiero mostrar y que tiene que ver con la pregunta que me hicieron entonces acá está acá hay un formulario un compañerito que yo le colaboré haciéndole este formulario y entonces entre estas preguntas está esta dice quiero participar sí o no yo lo que puedo hacer es condicionar condicionar esta esta pregunta entonces acá me dice ir a la sección según la respuesta entonces voy a darle acá entonces si me responde que sí voy a ir a la siguiente sección si me responde que no voy a ir a enviar formulario si entonces vamos a ver acá que pasa la persona lee toda esta información y dice que no quiere participar y simplemente llega a enviar no puede ver ninguna otra información entonces le da a enviar y ya eso es todo lo que esa persona puede hacer esa es una de las opciones por acá podemos encontrar otra entonces dice género mujer hombre u otro y él me dice acá varias opciones o si yo quiero casillas o si yo quiero desplegable entonces si yo quiero desplegable le voy a dar que sí y acá me sale y acá me sale hacia abajo listo desplegable si yo simplemente estoy en varias opciones la persona simplemente va va a escoger alguna de estas acá nuevamente está varias opciones edad y acá podemos ver una sección porque porque acá ya habla de otra de otro tema entonces acá ya ya preguntó como lo inicial que quería saber y acá ya ya podemos ver otra otra sección entonces le voy a mostrar cómo pueden ver esa sección acá que está más conformado vamos a ver el formulario entonces acá está lo primero si yo no respondo esto primero no puedo ver la siguiente sección entonces vamos a decir mujer entre 15 y 25 vamos a poner esta vamos a poner acá y acá ya pasé a la otra sección sí entonces él ya me dice otra cosa ya me dice que qué disponibilidad tengo pues según este formulario si tengo computador si posee un smartphone tablet si tengo internet o wifi en mi casa dónde se conecta con mayor frecuencia sí en cuánto tiempo cuánto tiempo dedicado a navegar por internet acá está siguiente paso a otra sección esto era lo que yo les he explicado ahorita de las secciones como que dividen la información eso es lo que hacen las secciones dice si hago un formulario y lo envío pero me acuerdo que no realicé cierta pregunta y lo modifico también se le modifica a las personas que ya se los había enviado sí sí se modifica si yo modificara el formulario este formulario que ya hice y entonces digo ay no me faltó el teléfono esto se puede siempre y cuando yo no le tenga esta esta opción si yo lo tengo como limitar a una respuesta las 61 personas creo que ya contestaron no lo van a poder ver si yo no lo tengo así y en estos momentos ustedes entraran van a ver que la opción teléfono ya les aparece ahí entonces si inmediatamente él pone lo que hayamos organizado tanto como que hayamos quitado como que hayamos puesto algo adicional vamos a ver otro ejemplo de formulario acá está otro entonces dice fecha de nacimiento entonces acá está la opción de veremosla acá como la vemos fecha de nacimiento entonces acá podemos escoger segundo día mes o año como lo organizamos nosotros acá está fecha él dice que fecha acá está nombre completo primer y segundo apellido y acá hay un título datos generales lo puedo mover acá está teléfono celular correo electrónico acá está facultad a la que está la que está adscrito entonces yo lo tengo como lista desplegable para que no quede tan largo entonces aquí vemos como aparece facultad a la que está adscrito acá aparecen las facultades sí acá tipo de vinculación también docente de planta catedrático ocasional y acá pues ya terminamos el formulario no sé si pues es como en general como en grandes rasgos lo que quería mostrarles lo básico con lo que todos podemos trabajar cómo podemos crear nuestras encuestas es sencillo es fácil de hacer no sé si de pronto tengan alguna otra pregunta de todas maneras muchas gracias a todos espero que les haya servido si tienen alguna duda yo les puedo colaborar en lo que necesiten pueden escribir al correo de la unidad de virtualización Juli muchas gracias no veo como más preguntas creo que ya en realidad este tema de formularios es muy sencillo y es muy bueno porque nos puede nos ayuda a hacer algunas encuestas en algunos casos algunos cuestionarios de una forma muy ágil y aprovechando en la suite de google a la que tenemos nosotros acceso por tener nuestra cuenta de correo institucional . . . . . . .